Aquí. Pues no sé cuál es. Adri, ¿nunca vas a salir? Ha salido antes por media hora en el directo. No. Eres capaz de mirar al techo sin mover la cabeza. Te voy a dar un rancho, a ti otro. Mejor que no salga, Osorio. Te amo, soy de Nicaragua. Hoy a beber agua. Tía, no estoy muy a venir. Ponte, ¿qué pasa si te pejo? Nene, que me río de ti. No llego. Saludos desde Chile. Te canto una cuna. Donde firmo, en ningún lado. A pesar de su discapacidad, siempre con una sonrisa, una tuyita. ¿Tú dices? No. Sí. Eso está bien. Tía, no se va a disponerme de mí toda la vida. ¿Pero qué de parte de arriba le vas a poner? No lo sé, tampoco. Voy a usar el codificio para canciones. Vale. Con un topo. Pero con lo que te pones ahí, ¿te vas luego para Emma y yo? No sé. Tío. Sí, lo pongo. Ah, vale. Me pongo las mallas de campana. Negras. Ya, puse para. ¿Lo pusiste para? El cine. Tía, es pensado en depilarte bien las axilas. Si no tengo pelo, nena. Me lo voy a hacer. Yo los tengo. Si quieres me los llevo. Pues tígate, el mamá ya se enfocaba, eh. No. Compra crema depilatoria y qué sé qué sé qué. ¿A tu mamá? Que la abuela está al coño. Sí, sí, no tiene. Yo me estaba contando. Aquí va al fin. O sea, aquí no tenía el orfán. Pero ya está la gana. No te lo habría dicho. Tiene un macho. Sí, sí que tiene macho. ¿Qué es esto? Adri, ¿por qué tu amiga se pica todo el rato? ¿Qué? No se pica. Adri, Adri, Adri me cago en tu. Rafa entera, Adri. Estás muy impulsado. Daniel 23, esto de negros. Guapa, eres más bella que blanca sobre especies. Se te ha desabrochado. ¿El qué? ¿El qué, eh? Ah, abrochándolo. Adri, tu vegano es muy valiente, ¿no? Valiente de tu corazón. He pesado, ¿eh? Joder, Adri, en paz. Joder, ¿cuál es? Corazón, de verón. Ari, ¿para su cumpleaños? Corazón, mira, sé lo que te digo. Que un besito para ti. Que te estás entreteniendo con mi directo. Amargado. Sí, la verdad es que si te estás pegando bien, ¿eh? Voy a juntar. Voy a juntar. Voy a juntar. Adri, te amigamos una tabla. ¿Sí? Vale, bebé. No te confundas, el directo es de Adri. Sí, pero qué bien que te estás entreteniendo conmigo. Adriana, te han puesto en restricciones y hay 117 personas, no sé. ¿Qué me han puesto? Restricción. Pero ahí se ha restringido, ¿por qué? Por trata. Ningún es para los espectadores. Acosa intimidad. Ah, da igual, déjala. Si no, puedes cortar y volver a hacer, pero... Pero se va a ir la gente. Estás yendo un mazo de gente. Ya, pero me refiero. Que por la restricción de mi... No ir con esto, ¿sabes? Cuando tomas las ideas. Es que ponte, si no, una... O métetelo por dentro. Métetelo por dentro. Hola, hola, hola. Bueno, me piro. ¿Qué le ha dicho eso? No, sorry. Ahora te conté esto o no, esto. Tía, así como si fuera un body, pero dóblatelo bien de aquí. Y de aquí, no te jode. Dóblatelo bien. Ahora cuando acabes me avisas. Osorio. Amor, tenés el número de algún albañil. Adrián, tía, ¿por qué eso es tan linda? Te voy a ir al vivir a dormir. Reaccionan. ¿Qué hacéis? Hola, Inara. Ay, Inara, estamos peleándonos. Soy de Perú. Muy bien, vivo a Perú. ¿De dónde eres? De Madrid. Bonitas axilas. Ya, gracias. No suelen decir mucho. ¿Los 20? F*** tú. Toma, sudo mi pantalón. Madre, sube. Sí, no, sí. A la Madrid. Que la has abollado. Ya, pero mete tú la mano. No, andas un beso. No. Hermosa estilo de tu amiga. Ay, no me ha dado tiempo. No cabe duda. Hola, hola. ¿Qué estáis haciendo? Hermosa. 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 ¿Qué estáis haciendo? No, no. Where are the Philippines with a laugh? Where are you from? Saludos. En Madrid. Saludos, saludos. Enseña a tu amiga. No quiero. Ahora voy. Corazón, es inspirado. Ah, viste como son las cosas. Tú, en ella, chiquita, ahora se convierte en mi esposa. Esa actitud hermosa y divertida. 189. Tía, es que no. Parezco una niña pequeña. ¿Por qué? Pues ponte como tu amiga. Llama más la atención que tú. Ok. Hola, guapasosa. ¿Qué has hecho frente? No, pues tengo 32, gilipollas. Y las españolas, no me ha dado tiempo. Buenas vibras para las dos perras. Oye, oye, por favor. Dejadme cambiar. Estamos jugando a la tij... Esa, ¿cómo lo sabías, tío? ¿Nos has visto? ¿El que ha dicho? Estamos jugando a la tijerita. Sí. Somos esposas. Viste como son las cosas. Tu niña chiquita ahora se convierte en mi esposa. Hi, my sweet. Lesbiana, lesbiana somos. Sí, 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 hombre. A mí lo hago sombra y no me gusta. No, me da miedo. Ole. Tapu. Victor. Tu niña chiquita ahora se convierte en mi esposa. Su amiga es blanca, ni ves, no. Gracias por ser amiga de una peruana, no el racismo. Hombre, mírala. No soy peruana, pero, eh, vale. No el racismo. Un pico. Su amiga es frozen. Se hace el duraitana, ya. ¿Quieres una flor? Sí. Son parejas, sí. Sí. Ah, que nos da una flor. Su amiga es chocolate blanco. ¿El qué? Hola, Morelena. Linda, gracias. Linda la colorada que se son. Acá está. Where are you, where do you come from? No. Mándame tu número, bebé, no. Qué miedo. Dibujo. Espérame, me llamo. ¿Qué vais a hacer? Peruana, una letra. Yo, luego, quedar con Arturo. Y yo la espero. Ya me espera. Pero ahora vamos a estar hasta las 8. Ahora vamos a estar ahí en casa. Si te quieres bajar. ¿Pero dónde está? Los Ángeles de Charlie. Pues supongo que en su casa. Pero ahora vamos a bajar. No, ahora es muy pronto. Olé. Los caracoles. Ya no me puedo. No, tengo luego, ah. Eso es lo que. ¿Qué horas en España? Las 5 y media. ¿Y qué de la de? De la del bigote. Yo me lo quité ayer. ¿Yo? ¿Y tú no tienes? Yo no tengo bigote. También, no lo hemos quitado. ¿Quieres otra? Sí. ¿Cuánta desesperada hay por el chat? Flip. Es que, Dios. O sea, te voy a hacer así. Me encanta la seriedad de tu amiga. ¿Qué? Ay, qué corazón. Adri, ¿cómo se llama tu amiga? Aitana. Yo soy Adriana, para los que no lo sepáis. Y ella soy Tana. Qué miedo. Qué gigantesa suelito, Martín. Hola, Víctor. Yo también quiero. Ay, que nos andan más rana. Os como todo. Amor, mándame un beso de yo, ¿no? Ya te acordaron, oye. Regálame esas cejas. Que lo que. Que lo que. Que lo que. Claro, ya no nos peleamos, pues que vamos. Vamos a pelearnos. Nena, te siguieron. Gracias. Canto y no bailen. Lola. Ay, Lola. Ay, que me salga.